Nunca vine con el doctor Amaya a hacerme la mastectomía, acabo de salir de cirugía, aún estoy un poquito maleado, pero me siento bien, me siento muy contento, muy feliz, aún no me la creo, pero sí, 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 sí pasó, sí pasó, y bueno, pues me siento muy bien, que el dolor físico ni se siente la felicidad que tengo.